Pasión por Dios, pasión por las personas, alcanzar, consolidar, pastorear, enviar, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Iglesia Betel Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Ivetel. Es una bendición que hoy puedas estar conectados juntos a nosotros. Y quizás es la primera vez que te conectas junto con nosotros y te preguntas ¿qué es esto? ¿qué es lo que hacemos? Así que Pris, ¿qué es lo que hacemos aquí conectados hoy? Pues somos la iglesia Ivetel Online. Es decir, para aquellos que quizás nos pueden reunir presencialmente, nos conectamos vía YouTube para que podamos juntos adorar a Dios y escuchar de su Palabra. Qué increíble poder hacer esto, ¿verdad Luigi? Claro que sí. Y por eso hoy estamos reunidos aquí, para adorar el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a ello. ¿Qué te parece si oramos y a través de las alabanzas, a través de todo lo que hagamos en esta reunión, le damos la gloria de vida a su nombre. Señor Jesús, te damos gracias Dios. Te damos gracias porque Tú nos permites estar reunidos hoy aquí con nuestros hermanos, Señor, como una generación cardumen para poder alabarte y bendecirte. Te pedimos que hoy todo lo que Tú tienes preparado para nosotros sea traído a nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y queremos alabarte, Señor, de una forma como nunca lo hemos hecho, porque Tú te mereces toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Unidos todos alaban Alaba iglesia, exalta al que vive Nos hemos congregado en este día para darte gloria La música tocamos, las gotas elevamos para darte honra Son de culo, allanadas de brindar Con el propósito de su nombre levantar Alaba iglesia, alaba iglesia, solo a Él Y adorale, adorale, adorale Él ha sido Él Y canta iglesia, canta la gloria de su nombre Él es digno de santar Declaremos a los pueblos de su amor y autoridad Alaba iglesia, alaba iglesia, alaba iglesia, alabar Alaba iglesia, alabar Levantar tus manos ahí Las manos levantadas Corazones hacia el cielo esperando Eh, sin duda lo sabemos Sin duda lo sabemos Que su presencia se está manifestando Sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que el gobierno sobre toda creación Alaba iglesia, 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 al Exaltar, declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabar, adorar, a Jesús en rey La verdad, las manos levantadas, ¿de dónde estás? Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando Sin duda lo sabemos, sin duda lo sabemos Que su presencia se está manifestando Asentarse sobre el trono de nuestra adoración Asentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que Él gobierne sobre toda creación Alabar, adorar, a Jesús en rey Y adórale con todo tu corazón Adórale, adórale Él ha sido bien Y canta hermano, con todo tu ser Canta la gloria de su nombre En el fin no desantar, declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabar, alábal, adorar, a Jesús en rey Alabar, alábal, adorar, a Jesús en rey Y última vez con tus manos andadas Alabar, alábal, adorar, a Jesús en rey Alabar, alábal, alábal, alábal que vive y al que reina nuestro padre Y una vez con tus manos andadas Y una vez más Alabar, alábal, alábal, a Jesús en rey Adórale, adórale Él ha sido bien Cuántos no creen Cantan la gloria de su nombre Él es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabar, alábal, adorar, a Jesús en rey Dame más Y alábal, alábal, adorar, a Jesús en rey Una última vez con todo tu ser Y alábal, 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 a Jesús en rey Te adoramos, oh Cristo Aleluya Te adoramos, rey Quiero más de ti Más de tu presencia Dios Si en el altar yo te encuentro Llévame Ahí, llévame Y si buscas una ofrenda Aquí está Mi vida, aquí está Seré un sacrificio Vivo para ti Él fue Purificas Consume todo en mí Quiero ser Quiero ser probado en fue Y refiname Puedes tomar lo que tú quieres Te rindo Y me hice Quiero ser probado en fue Y refiname Puedes tomar lo que tú quieres Te rindo Te rindo Y me hice Si quieres traer tu gloria Derrámala Queremos más Dios tu fuego nos consume Y ven a llenar Este lugar Seré un sacrificio Vivo para ti Vivo para ti Eres fuego Eres fuego Eres fuego Y edificas Consume todo en mí Quiero ser probado en fue Y refiname Puedes tomar lo que tú quieres Te rindo Te rindo Te rindo Mi ser Y limpiame Y limpiame Y limpiame Purifícame Yo quiero arder por ti Solo por ti Y tómame Como ofrenda a ti Y yo quiero arder por ti Dios Solo por ti Y yo quiero arder por ti Y solo por ti Y tómame Como ofrenda a ti Y yo quiero arder por ti Y solo por ti Y solo por ti Y limpiame Límpiame Purifícame Y yo quiero arder por ti Y solo por ti Dios Y tómame Como ofrenda a ti Y yo quiero arder por ti Y yo quiero arder por ti Una vez más Y limpiame Límpiame Purifícame Límpiame Límpiame Purifícame Yo quiero arder por ti Y refíname, puedes tomar lo que tú quieras Te rindo mi ser, quiero ser probado Y refíname, puedes tomar lo que tú quieras Te rindo mi ser, puedo ser probado en fuego Y refíname, puedes tomar lo que tú quieras Te rindo mi ser, quiero ser probado en fuego Y refíname, puedes tomar lo que tú quieras Te rindo mi ser, y límpiame, purifícame Y yo quiero a Él por ti Dios, solo por ti Dios Y tómame como ofrenda a ti Y yo quiero a Él por ti Dios, solo por ti Y límpiame, purifícame Y yo quiero a Él por ti Dios, solo por ti Y tómame como ofrenda a ti Y yo quiero a Él por ti Dios, solo por ti Eres fuego, fíjate Consume todo en mí Eres fuego, fíjate Consume todo en mí Nos entregamos como hijos Ante nuestro Padre Así como Abraham por la fe creyó Y entregó a su Hijo Así como tú Dios entregaste a tu Hijo Venimos en sacrificio vivo Porque sabemos que tú eres un Padre bueno Y pase lo que pase Dios Tú siempre permaneces fiel Así eres tú Eres inmutable No puedes cambiar Porque no cantas conmigo A nuestro Padre Eres un buen Padre Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Soy amado por ti ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dios perfecto es tu voluntad Dios perfecta es tu voluntad Dios perfecta es tu voluntad En mí Puedes poner tu mano en tu corazón y decir Perfecto Dios perfecta es tu voluntad 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 Si eres tú, eres tú y soy amado por ti Es quien soy yo, es quien soy yo Mami, si tu voluntad es perfecta y agradable Dios perfecta es tu voluntad Dios perfecta es tu voluntad Dios perfecta es tu voluntad Créelo ahora, tu espíritu de orfana se va a creer Dios perfecta es tu voluntad Eres un pan y vuelve Dios perfecta es tu voluntad Dios perfecta es tu voluntad Vamos iglesia, si eres rico, si eres hija Levanta tu mano y tú eres Eres un buen padre Eres tú, eres tú, eres tú Y soy amado por ti Es quien soy yo, es quien soy yo Es quien soy yo Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo Dios perfecta es tu voluntad En mí Dios perfecta es tu voluntad Dios perfecta es tu voluntad Dios perfecta es tu voluntad En fin Por última de ti Eres un buen padre Eres tú Eres tú Eres tú Soy amado por ti Es quien soy yo Es quien soy yo Es quien soy yo Eres un buen padre Eres tú Eres tú Eres tú Soy amado por ti Es quien soy yo Es quien soy yo Es quien soy yo Tú nos llamas hijos Herederos de un reino grande Un reino grande Y abundante Abundante Dios Tú no has dejado de nada Oh rey de reyes Padre de todo Tú nos recoges En tus brazos de amor Gracias Señor Gracias Dios Porque tú eres bueno Dios Gracias Señor Porque no importando Cual sea nuestra situación Señor Tú eres bueno Dios Señor gracias Porque te podemos alabar Y te podemos bendecir Señor Gracias Dios Por cada una de las cosas Que tú nos das Señor Y ahora queremos adorar Y alabar a Dios También con nuestra economía A través de nuestros donativos Sabiendo que Dios bendice Salvador Alegres Y esto lo puedes hacer De diferentes maneras ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira Luji Podemos hacerlo A través de una transferencia Desde nuestra cuenta bancaria O también lo podemos hacer A través de un bizum Y si no Puedes llevar tus donativos A tu congregación Así que Luji ¿Qué tal Si oramos por esta ofrenda Creyendo que en este momento Dios puede obrar milagros No sé cuál es la situación Por la que puedas estar pasando Ahora en este momento Pero queremos orar Por milagros Creyendo que estos donativos También abrirán los cielos Y traerán la bendición de Dios A tu casa Señor Te damos las gracias Por estos donativos Que te vamos a entregar Te pedimos que tú los multipliques Y que puedan ser usados Para seguir extendiendo Tu reino Señor Pero oramos ahora Por cada necesidad Tú conoces cada persona Cada familia Que está viendo Esta transmisión Señor Y oramos Para que tú obres Un milagro Señor Oramos por milagros En la economía Oramos por milagros De restauración Oramos por sanidades Señor Ahí donde están Quizás están pasando Por una enfermedad O tienen un dolor En su cuerpo Oramos para que tú En este momento Traigas sanidad Señor Gracias Porque tú eres el rey Y de nuestras vidas Queremos entregarte El control De todo lo que tenemos Y de todo lo que somos Declarando que tú eres El rey y señor De nuestra casa Señor Por eso te entregamos Estos donativos Señor Y los bendecimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Escucha esto Vi caer al enemigo Vi a la oscuridad huyendo Pero el milagro Que yo no comprendo Mi nombre Escrito está en el cielo Creo en señales Y prodigios Su poder he recibido Pero el milagro Que yo no comprendo Mi nombre Escrito está en el cielo Por siempre Mi adoración Te entrego Este es mi testimonio De salvación Su amor cambió Mi historia Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Sí señor Vengan ante él Sus hijos Por su sangre Somos limpios Y hoy cantamos Al espíritu Hijo y Padre Mi Dios Cumple su palabra Oh mi Dios Cumple su palabra Oh Este es mi testimonio De salvación Su amor cambió Mi historia Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Este es mi testimonio Este es mi testimonio Sí señor Si vivo estoy No es el final Mayores cosas Aún vendrán Si vivo estoy No es el final Mayores cosas Aún vendrán No creeré No creeré Si vivo estoy No es el final Mayores cosas Aún vendrán No creeré Este es mi testimonio Este es mi testimonio De salvación Su amor cambió Mi historia Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Que vivo estoy Este es mi testimonio De salvación Su amor cambió Mi historia Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio Este es mi testimonio Dios Vivo estoy Vivo estoy Aleluya Aleluya Gracias Señor Ahora queremos informarte de algunas actividades que van a pasar durante esta semana que tienen que ver con la vida de la iglesia El martes a las 8 de la tarde a través de Facebook Live tendremos nuestro culto El poder del testimonio El día miércoles a través de Vía Zoom nos reunimos todos juntos a orar a las 6 de la mañana te esperamos y también el día jueves tenemos grupos pastorales conecta con tu líder pastoral para saber en qué momento os vais a conectar El sábado expansivo no te puedes perder lo que va a ocurrir sigue las redes sociales para que te puedas informar de cómo va a ser la reunión este sábado o contacta con tu líder de Onda Expansiva Nos preparamos para el culto de autismos que tendrá lugar el mes de septiembre por eso prepárate y si quieres bautizarte conecta con tu líder pastoral o tu pastor de congregación para prepararte para ese día Y aún estás a tiempo de poder vantricularte en cualquiera de los cursos que tiene nuestro departamento de didáctica para así formarte y aprender más de la palabra de Dios Y ya queda menos para nuestro retiro de iglesia Generación Cardumen prepárate porque en el mes de octubre nos reuniremos juntos a recibir una palabra de Dios como iglesia y además tendremos un invitado especial el pastor Marcos Vidal que estará compartiendo la palabra de Dios con nosotros Y estas son las actividades desconectate para que no te pierdas nada de lo que va a ocurrir en IBTL Ahora ha llegado el tiempo especial un tiempo donde Dios quiere traer palabra específica para tu vida Estamos muy expectantes además hoy tenemos con nosotros y nosotras a Débora Romo así que este es tu tiempo Hola iglesia Betel estamos viviendo un tiempo hermoso y en este trimestre estamos hablando de propósito en la palabra creo que Dios va a bendecir hoy una vez más a tu vida desde tu hogar desde tu casa Él está preparando este momento para ti así que abre tu corazón y prepárate para recibir No sé si alguna vez te has preguntado a qué sabe la provisión de Dios Pues bien en momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar en escenarios muy diferentes pero hoy vamos a hablar de la importancia de reconocer la provisión de Dios porque si algo sabemos y estamos declarando a viva voz en estos días es que su palabra nunca falla No sé si recuerdas este pasaje en Mateo 4 donde dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado Fíjate bien esto puede parecer contradictorio porque el Espíritu va a decidir llevar a Jesús al desierto Hay otros lugares mucho mejores mucho más apetecibles pero el Espíritu considera que Jesús tiene que ir al desierto y además por si acaso Jesús tiene dudas de para qué por si acaso confirma para ser tentado y uno podría tener algunas dudas ¿por qué a este lugar? ¿por qué el Espíritu Santo me llevará a un sitio en el que voy a ser tentado? Pero si algo tengo convicción en este día es que el Espíritu Santo jamás se equivoca todo lo que Él hace tiene un propósito Así que en este momento Jesús es llevado al desierto y como dice en la palabra llega Satanás llega el tentador y lo que llama la atención es que el tentador llega a Jesús también con palabras llega con la misma palabra llega con palabras que están escritas y empieza a traer confusión empieza a traer duda empieza a traer preguntas Satanás le dice a Jesús mira tú llevas mucho tiempo aquí en el desierto tienes hambre has estado ayunando seguro que si tú le dices a estas piedras que se conviertan en pan esto sucederá también le dice mira si tú te tiras por este precipicio por este barranco pon en la palabra que vendrán los ángeles a recogerte pero Jesús sabía que estaba siendo tentado y a la vez probado y también en ese momento aunque cansado seguramente Jesús también sería sus preguntas pero hay algo que me encanta de Mateo 4 en este momento que el tentador llega con palabras Jesús reconoce que la palabra de Dios solo tiene autoridad en la boca de los hijos e hijas de Dios Jesús en este momento reconoce que aunque Satanás pueda estar usando la propia palabra la escritura él sabe que solo en boca de Jesús va a tener un poder y una autoridad suficiente para desatar un milagro en ese momento cuando Jesús empieza a declarar la palabra de Dios y dice escrito está solo al Señor tu Dios adorarás cuando Jesús pronuncia estas palabras es cuando el tentador cuando Satanás tiene que huir pronuncia la palabra de Dios declara la palabra de Dios porque escrito está es en tu boca que la palabra de Dios toma autoridad solo en la boca de los hijos e hijas de Dios pero mira en este momento cuando Jesús está ahí uno puede pensar ok el desierto es un momento de prueba verdad un momento a nadie nos gusta experimentar y pasar por estos desiertos pero hoy quiero decirte algo más en estos días Dios me mostraba que el desierto no va a ser solo o no va a ser exclusivamente un momento de prueba también va a ser un momento de provisión en ocasiones Dios nos va a llevar a desiertos para probarnos en otras ocasiones Dios nos va a llevar a los desiertos para proveernos y uno puede pensar cómo cómo puede ser que Dios me provea en medio de un desierto pues vemos el ejemplo del pueblo de Israel verdad ellos llevaban un tiempo ya caminando habían visto grandes prodigios y señales habían salido por fin de Egipto habían visto como el mar se abrían dos como los egipcios fueron derrotados pero de pronto empiezan a tener hambre y empiezan a decir Moisés por favor necesitamos comer que Dios nos mande algo necesitamos nutrirnos necesitamos un alimento y en ese momento Dios responde como siempre aunque a veces quejosos muchas veces pero Dios que es bueno y cumple su palabra Él responde y Él envía lo que conocemos todos como el maná ¿sabes? me encanta porque tal vez Dios proveyó a su pueblo de una forma que ellos no esperaban estoy convencida de que tal vez ellos frente a sus súplicas esperaban ver crecer algún árbol en el desierto o aparecer algún animal pero Dios decidió de qué forma Él quería proveer a su pueblo es más la palabra maná significa ¿qué es esto? ¿esto qué es? puedes imaginarte el momento en el que el pueblo de Israel está en el desierto y empieza a caer un alimento del cielo que no saben lo que es y de hecho ellos se empiezan a preguntar ¿qué es esto? ¿qué es esto? a veces Dios va a proveer a tu vida de formas que no entiendes de formas que no esperas pero es exactamente la manera en la que Dios quiere bendecir a tu vida y no solo bendecir a tu vida sino mostrar su poder sobrenatural en medio de tu circunstancia no era lo que ellos esperaban no era lo que ellos tal vez esperaban ocurrir pero era lo que ellos necesitaban de parte de Dios para un momento como este me llama la atención que el maná era un alimento suficiente para producir alimento en su propio cuerpo para nutrir su cuerpo para que ellos pudieran continuar en su camino es más dice la palabra que tenía un sabor dulce como a miel Dios preparó el alimento necesario justo lo que ellos necesitaban lo que sus cuerpos necesitaban para sobrevivir en el desierto pero además ponen la palabra si tú lees Éxodo 4 que cada día el maná era lo justo y necesario para cada familia es más si ellos guardaban maná y ellos decían me voy a guardar un poquito para mañana porque no sabremos se pudría y esto me llama la atención porque Dios nos da lo que necesitamos cada día por eso en la palabra Dios aclara basta cada día su propio mal porque Dios sabe que somos personas que siempre ansiamos saber que viene en el futuro que viene mañana pero Dios te está pidiendo una fe presente te está pidiendo que confíes en lo que Dios te está entregando hoy disfruta de la provisión que Dios te está entregando hoy aún en medio del desierto aunque no entiendas lo que está pasando pero hay un maná sobrenatural una provisión específica que Dios te está entregando para este día pero sabes qué en el sexto día ese día sí que cogían el doble cogían el doble ¿sabes por qué? porque al séptimo día descansaban y descansaba incluso el maná y esto me encanta porque Dios siempre honró el descanso Dios siempre honró la espera Dios quería que ellos confiaran en todo momento en el control del Padre sabes me encanta este versículo de Isaías 40 31 que repito constantemente a mi vida que dice que los que esperan en el Señor renovarán las fuerzas levantarán las alas como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán la espera te fortalece debes recordar esto la espera fortalece tu vida sabes mi madre en ocasiones cuando hablamos y pensamos acerca del futuro ella me dice mira Débora la ansiedad es un exceso de futuro y esto me hizo pensar a mí estos días en que la fe es un exceso entonces de confianza en Dios tú decides de qué quieres exceder si de desconfianza de temor de ansiedad o de una confianza implacable en el Señor de saber que lo que Él prometió Él cumplirá así que el desierto puede traer prueba pero también puede traer provision y sabes que esta provisión de Dios este momento de desierto que ensancha el sitio de tu tienda te prepara para la tercera P que es producción una vez que ellos llegaron a la tierra por fin donde fluye la leche y la miel ellos estaban preparados para producir la tierra para trabajar la tierra para ponerse manos a la obra y esto es importante yo esto no lo pone en la Biblia y no sé hasta qué punto pueda ser pero yo estoy convencida de que alguno cuando llegó a la tierra prometida y tuvo que empezar a trabajar y a ponerse manos a la obra empezaría a ignorar ese maná que llegaba tan fácilmente porque tú estabas con los brazos cruzados bueno harían cosas también ellos estaban ahí en el desierto trabajando con la familia pero era otro tipo de provisión y el maná caía del cielo y seguro que alguna ignoraría ese momento donde yo no tenía que producir la tierra y no tenía que trabajar la tierra porque el maná me caía del cielo pero qué bueno poder honrar cada etapa de nuestra vida estemos donde estemos honra la palabra de Dios en tu vida ¿por qué? porque como dice en la Biblia la palabra de Dios es viva y es eficaz y aún más cortante que toda espada de doble filo y me encanta porque dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y distierne los pensamientos y las intenciones del corazón y yo estos días que estamos hablando de nuestra confianza en la palabra me pregunto ¿cuánto estoy dejando que la palabra de Dios penetre en mi vida? ¿cuánto estoy dejando que la palabra de Dios parta mi alma parta mi espíritu hasta las coyunturas y los tuétanos? no es poca cosa es la palabra de Dios lo que nos sostiene vendrá prueba y aflicción vendrán muchas otras cosas pero lo que Dios dijo el cumplirá mira en Éxodo 3.21 Dios ya lo dijo les dijo y yo daré a este pueblo gracia y yo extenderé mi mano para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías Dios no va a permitir que tú pases por un desierto con las manos vacías Dios va a querer siempre entregarte algo es más Dios va a querer entregarte algo en el desierto que solo podría entregarte en un desierto Dios va a querer mostrarte algo de forma sobrenatural que solo en un desierto podría mostrarte sabes Jesús cuando fue tentado frente a Satanás él fue el gran ejemplo de lo que la adoración significa tal vez no estaban cantando en ese momento no había música aparentemente pero la obediencia a Dios fue el mayor acto de adoración que hizo Jesús él no se postró delante del tentador él dijo solo ante Dios me arrodillaré y ese es el mayor acto de adoración que podemos hacer un día como hoy no rendirnos no bajar los brazos y decir solo ante Dios está mi adoración cada día de mi vida su palabra está sobre mi boca para terminar quiero decirte si quieres que tu vida sea prosperada si realmente quieres ver la mano de Dios sobre ti recuerda estas palabras que las estamos repitiendo pero se tienen que hacer carne en nuestra vida se tienen que atesorar dice en Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien me encanta la palabra es una palabra de absolutos dice nunca se aparte el libro de esta boca haz todo lo que en ella está escrito y todo te saldrá bien Dios no es un Dios relativo Dios es un Dios de absolutos y lo que él dice se cumple pero debemos guardar su palabra sobre nuestra boca de día y de noche aunque a veces comprometa nuestra comodidad aunque a veces comprometa nuestro pensamiento nuestra realidad no dejemos de leer la palabra de meditar en ella de creer la palabra y todo lo que conforme en ella está escrito así que te animo iglesia que en este momento puedas cerrar tus ojos y te pido Espíritu Santo que ahora tú puedas traer una convicción total de que tu palabra es firme que tu palabra es eterna que tú eres Jehová Jiré nuestro proveedor Padre gracias por cada momento de desierto donde tú has mostrado tu gloria Padre en esta hora recibimos tu maná recibimos Señor tu porción no queremos Señor ser escasos no queremos darnos la vuelta frente a lo que tú estás haciendo Padre permítenos reconocer tu provisión permítenos reconocer tu mano sobre nuestras vidas ser personas agradecidas ser personas que creen que lo que tú has dicho tú vas a cumplir porque escrito está Iglesia Betel que Dios te bendiga profundamente recuerda estas palabras sellalas en tu corazón escrito está y refíname puedes tomar lo que pudiera te rindo mi ser si quieres traer tu gloria derrámala queremos más Dios tu fuego nos consume y ven a llenar este lugar seré un sacrificio vivo para ti eres fuego purifica consome todo en mí quiero ser probado en fuego y refíname puedes tomar lo que tú quieras te rindo mi ser quiero ser probado en fuego y refíname puedes tomar lo que tú quieras te rindo mi ser y límpiame purifícame yo quiero arder por ti solo por ti y tómame como ofrenda a ti y yo quiero arder y yo quiero arder por ti Dios solo por ti y límpiame purifícame yo quiero arder por ti y solo por ti y tómame como ofrenda como ofrenda a ti y yo quiero arder por ti y solo por ti y límpiame límpiame purifícame y yo quiero arder por ti y solo por ti Dios y tómame y tómame como ofrenda a ti y yo quiero arder por ti Dios una vez más y límpiame purifícame y límpiame purifícame yo quiero arder yo quiero arder por ti y solo por ti y tómame como ofrenda a ti y yo quiero arder por ti y yo quiero arder y solo por ti eres fuego eres fuego y fin consume todo en mi eres fuego y fin consume todo en mi quiero ser probado en fuego y refíname y refíname puedes tomar lo que tú quieres te rindo mi ser quiero ser probado oh vamos di quiero ser probado y refíname refíname puedes tomar lo que tú quieras este rindo mi ser quiero ser probado en fuego y refíname puedes tomar lo que tú quieras tú quieras San bird dito mi ser Eso es que quiero ser probado en fuego y refíname va y refíname puedes tomar lo que Tú guíes, perdido mi ser Y límpiame, purifícame Yo quiero a Él por ti, Dios Solo por ti, Dios Y tómame como ofrenda a ti Y yo quiero a Él por ti Y solo por ti Y límpiame, purifícame Y yo quiero a Él por ti Solo por ti Y tómame como ofrenda a ti Y yo quiero a Él por ti Y yo quiero a Él por ti Y yo solo por ti Eres fuego y fijas Consume todo en mí Gracias Señor, gracias por esta palabra que Tú has traído a nuestras vidas en el día de hoy Y oramos para que esta palabra que Tú has lanzado pueda guardarse en nuestro corazón Señor Y podamos ponerla en práctica Señor Que sea como una semilla que cae en tierra buena Padre Te damos las gracias por este tiempo precioso que hemos compartido juntos en Ibetel En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Ya estamos llegando al final Muchas gracias por estar conectado con nosotros Si es la primera vez que te conectas Síguenos en nuestras redes sociales Escríbenos Queremos orar también por tu petición de oración Y queremos que estés conectado juntos con nosotros Ibetel Que Dios te bendiga Pasión por Dios Pasión por las personas Alcanzar Consolidar Pastorear Enviar Que todos sean pastoreados Y que ninguno se pierda Iglesia Betel Gracias.